Las sensaciones, Marco, estamos en vivo para el canal 3, quería saber esto, ¿sabías que venía todo el plan? No, no sabía nada. ¿Te sorprendió? Claro, me da mucho gusto. Exactamente, sigue pasando el cariño de... Dicen que no pagaste el alzado, por eso venía. Ya está, ya está, resuelto. Ya está, ya está, resuelto. La sensación de esto es... Es inmejorable, es un momento inmejorable, porque ellos son mis compañeros, los comparto cada día de mi vida prácticamente, y esto es una muestra de cariño. ¿Le trataron de convencer para que continúes? Sí, sí, sí. Vale, pero no, ya cuando les informé de la decisión, que lo fui hablando con algunos, ya sabían que no iba a ser posible que la decisión estaba tomando. Y que tenía varias razones, y no iba a volver para atrás.